¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Como cada lunes, las jugadas de la comunidad de CSGO Vamos a ver 10 jugadas que nos van a dejar con la boca abierta Y luego 5 momentos graciosos fails que ha pasado durante la semana pasada Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo Y vamos a ver esas jugadas ¡Let's go! Y vamos a empezar a ver las grandes jugadas de esta semana Tengo un montón de ganas de verlas porque ha estado la Star Ladder Y más eventos En este caso vamos a ver una jugada de Golden con Cloud9 Vamos a ello Va con la DP9, la zona de banana ¡No! Esto nunca lo he visto en mi vida Esto nunca lo he visto en mi vida ¿Le ha tenido que... ¿Alguien tiene una granada? ¿Los ha parado? ¿Tenemos repetición? Nunca lo hice hasta el comentarista ¡Es una barbacoa normal! ¿Alguna vez habéis visto matar a 5 personas con una incendiaria? Yo en mi vida En fin Siguiente clip Ah, vale Este clip os lo puse en la jugada Bueno, en la nueva serie de Wild Bands que tengo Y quiero que lo veáis porque es espectacular Como veis situación de 1 para 3 El AVP está en Bench y de repente Es brutal Hay un Wild Banner muy interesante Que como digo, si no habéis visto el vídeo de la semana pasada Os lo dejaré en la descripción al final del vídeo Por algún lado porque merece muchísimo la pena verlo Este clip se titula What the Fuck Vamos a verlo 19.000 visitas, tiene que ser bueno, eh Lo vamos a ver repetido, eh Lo vamos a ver repetido Hace colateral Como estáis viendo ahora Adiós, yo no sabía Tenía como 20 guaguas y de vida La USP quita tan... Dios, eh Siguiente clip de Summit Te pone que es un clip raro Pone en plan que es raro, vas a ver lo que pasa Toma colateral con el AK La cosa va... Lo está diciendo Summit ¿Qué pollas estoy viendo? O sea, el primero mata con una bala 2 Con el AK Y el otro le mete un noscopa a través de la caja Yo estoy flipando El siguiente clip pone 4 Sin más Vamos a ver lo que es Tira un humo Tira una flash No No Es en serio Es en serio Yo cegado evidentemente Me revienta en el culo En fin, lo que hay que ver Siguiente clip, eh Puntos suspensivos No sé lo que pasa No parece que pase nada Empieza a ir ahora haciendo un poco el tonto ¡Loha! ¿Qué es esto? ¿Ese tiro dónde va? ¿Hola? Ese tiro... O sea, vamos a ver Hay una persona esperando Arriba de las escaleras Y llega el notas este Salta, dispara ¡Míralo! Se ha caído el puto cadáver ahí ¡No lo había ni visto! En fin, los lucky shots estos Siguiente clip, eh Anger olvida que está... Que no está jugando Call of Duty Los tricks son de evidentemente Son más de Call of Duty Hostias, tío La jugada de antes ¡Vaya puta semana! Siguiente clip Creen algo Incluso si no llevas Armor Si no llevas el Kevlar Ahora vamos a ver lo que pasa Está con la USP No tiene sonido Es lo malo Disculpad por eso ¡Lol! ¡Ha dado la bala a la granada! ¡Lol! ¡Se hace una triple! Verlo a continuación Fijaros cuando tira la granada Que una bala impacta Seguramente le salve la vida Porque iba a la cabeza Y mata a tres personas Yo os juro por Dios Que ya podéis reventar este vídeo a like Y que lo vea todo el mundo Que estamos viendo esta semana Un, dos, tres Tap Vamos a ver lo que hace Siento también que no haya sonido Pero hay clips sin sonido Lo que hay Y bueno Está en una situación de uno para tres Un, dos, tres Las tres mellizas Ya es que se me va la cabeza Último clip Buah, esto se ve horrible Ya puede ser bueno ¿Cómo conseguir nueve mil dólares? Nueve mil seiscientos cincuenta Para ser exactos En una ronda de pistolas ¿Tiene que acuchillar a tres mínimo? No sé ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que no se enteran los terroristas! ¡Ay, ay, 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 ay! Míralo El primero El segundo que está tocado El tercero ¿Y el cuarto? Nueve mil seiscientos dólares Venga ¿Qué queréis? Un AWP O ladropeo ¿Queréis un autonub? O ladropeo ¿Queréis? Yo que sé Mi casa También te la doy Vamos a la segunda sección Porque esta semana es increíble Vamos al lío El primer clip Bomba Bug Estamos en overpass Supuestamente que no pueden coger la bomba Por el título Vamos a ver lo que pasa ¡Uy! ¡En base! En base Bueno, aparte de la cuchillada al compañero Hostia, no lo sabía, loco En base Hay una zona Bueno, el comentario ya está flipando Está diciendo Perdona, ¿qué está pasando? La bomba Bueno Texturas Fallos Que ya hemos visto en otros mapas En el de Dusto, por ejemplo Había uno que era increíble Siete clip Tizel está ciego Es que siento leerlo como un retrasado Pero es como lo pone en inglés Y te cae el traje y todo esto ¡Uy! 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 Pero, pero, pero Pero compañero ¡Y han ganado la Star Ladder! Joder, madre mía No se la pongo por esa ronda Siguiente clip Bot read Es el amor Atención Como veamos una matanza de bot Bueno, ahí vemos al bot puseando Le dispara Le está diciendo Bot, cálmate Por favor ¿Dónde vas? Le mete la bala en la cabeza Y bueno Ya ha muerto A ver Está bien Parece ser que es Face y todo O algo así Me he pegado una matanza No voy a engañar Este clip un poco flojo Siente clip No tiene título como tal Así que no sé qué esperarme Vamos a ver 15-14 Han perdido No Había una persona defusando El otro la ha cuchillado Claro Ha matado al que estaba defusando Y al otro la han baneado Hay que ser retrasado ¿Ese está en mi equipo? ¿Me oyen gritar? Último clip del vídeo de hoy Cómo hacer disrespect Cómo... Me saldrá loco Cómo vacilar Vamos a decirlo Nivel 9000 Vamos a ver Cómo humillar Sería mejor Dicho Vacilar Humillar Ya me entendéis Que a lo mejor vacilar No sé si lo decís en Latinoamérica Decídmelo en los comentarios Normal que se ría Qué hijo de pu... A la leche Qué humillada tú Me voy con dolor Por la persona Que ha sufrido eso Capitulazo El del día de hoy Espero que lo hayáis pasado Increíble Espero que lo hayáis disfrutado Decidme en los comentarios Cuál ha sido vuestro clip favorito Y por favor Reventad el botón de like Porque este vídeo Tiene que llegar a todo el mundo He disfrutado un montón Muchísimas gracias Como siempre Por vuestro apoyo Y nos vemos la semana que viene Con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.